Aunque los conejos se comunican principalmente con el lenguaje corporal también poseen la habilidad de emitir un rango de sonido muy variado observarles es importante para conocer sus necesidades uno de los sonidos más comunes es el resoplido en conejos machos sin esterilizar es señal de apareamiento mientras que en conejos esterilizados ya sean machos o hembras indica entusiasmo si tienes un conejo lo habrás visto resoplar cuando vas a darle su comida otros sonidos y manifestaciones son el grito cuando está en peligro el rechinar de dientes cuando se sienten a gusto el patear con las patas traseras para avisar de un peligro o el gruñido de las hembras sin esterilizar para defender su territorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!